¿A que vamos? Regresamos ya Ya me iba diciendo de algo Jajajaja Ensecleto Jajajaja De todas maneras Vamos a ver Pero este no es el Kendo Devil O este es Ah si este es Pero viene bien Si viene bien, a ver que le agarró Falta feo Para acá Esta vaca ya va Ya anda Ya anda mas o menos Entró Si ya se recuperó Esa como que no, pero ya esta recuperando Vejate Esa calaverica Estuvo a punto ese para chimpancingo Entró Esta Que gorda esta Se va a poner mamayuy Este Este verano Que esta muy mantecosa Que para los cien mil va a estar muy mantecosa Que no se que Que no se cuando Si Esa alija no esta dando la leche No la ha querido bajar Va acá Entró Si Entró 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 Chibulo Chibulo Vamos a dejar ahí Este que esta mas Mira aquella Este si ve Este si relajo Mira Este esta mas relajo Este esta mas relajo Chio Entró Jugo Jugando anda Ahí lo va a dar Ese Es que no le gusta caminar Ah si hace cosas Lo haces Y todavía andan haciendo maízios Esta bagosa Mira Esa Ya para donde quitar esta blanca Andan Que esa yace Si mal lo mata Mira muchachos Hasta que quiere Mamá otra vez el resto de la vaca mañana 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 si le dimos un resto en la mañana si tampoco lo queremos empachar no miren muchachos solo porque porque de veramente no ando grabando te agarras patadas es que lo mereces mira me pegó dos patadas me pegaste dos patadas de puro gusto a ver que me está enojando pero que vieras así pegarme otra vez entonces agarrote agarrote te voy a tripar en el lomo no te portas bien ha me pegó mire el dedo gordo me lo dejó mira como me duele ya me dejaste de volado ¿Aquí vas a hablar? Chaitia dice que no sé qué problemas tiene con los postes, con el cajón Tengo que ir a otro lado Chaitia es más peligroso Chaitia es más peligroso ¿No le gusta hacer esto? No, no le gusta Así bien nice Nice and clean Chaitia le gusta manejando Manejando, es eso Nuestro refuerzo le puso a Chaitia ¿Dónde? ¿A la galera? ¿A cuál vas a poner? ¿A cuál vas a poner? No, a los inclenques que llaman ahí ¿A la pista de viendas? Este es el otro ¿A dónde vas a poner el otro inclenque? No, ya me lo acabé en el otro inclenque ¿Ah ya? El otro me lo acabé en el otro inclenque ¿La que estaba en San Juan? Ajá Pero él solo puso el lazo y nosotros otra vez aquí Y aquí le ponemos Creo que Digo yo Bien 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 No es que ando glablando No, pues si como el ayudante no viene No viene No, le vale No, le vale Le vale ¿Eh? ¿Cuál es? El midocard El midocard El midocard El midocard es andame ¿A aquel? ¿A aquel? ¿A aquel? Este le vamos a poner Si, porque lo veo algo raro El baboso yo No, para este le vamos a poner Lo veo muy erizo Miren ahí anda la granadilla Miren esa belleza ternera que tuvo Si, pues si Miren ese chubre que anda ahí en la mañana La vaciamos Si La vaciamos No bajó toda la leche Si, no la bajó toda Pero anda un resto de leche ahorita ¿Ah? Anda un resto de leche ahí ¿La granadilla? Si Ya no dijo la leche Parece sapo Parece sapo Parece sapo Fíjate Parece sapo la hoja Oye, aquí la podemos dejar encerrado ¿Para qué? ¿Qué pasa Juan? ¿Qué pasa Juan? ¿Qué pasa Juan? ¿Y pues las que andaban? ¿Y esa donde es Elio? Ah, en lazo creo En el poste creo que está Ya este yo le pongo al chiquito Ya, ya Ya, ya Como que muy grande hicieron este paso ¿Ah? Muy grande que ahora hicieron No Tres ¿Están muertos? No No ¿Cómo lo hicieron? Y como también el agua nos dejó Ajá Ah, pero medio arreglaron ahí Ve Ah, no, pero dicen Ah, pasaron Ah, sí, medio arreglaron ahí De verdad Ajú Así que ya tenemos reparación este corral muchachos Para los que lo criticaban ahí Que decían que no arreglábamos Pero, no arreglábamos porque no lo estábamos usando Si Ya vamos a buscar uno Un palo para ponerlo ahí en medio Para poner un bramadero ahí Ah, ¿qué? Sí Así que aquí había uno muchachos Había un bramadero aquí, ve No No, no El otro que estaba antes ¿De cuál? ¿De qué era? Unos rojos Unos rojos, estos rojos Que ni los cheques le hacían entrada Ese era de ese este ¿Cómo? Que no, no, no era bálsamo Cortés Cortés Sí, Cortés ¡Qué barbaridad de duros palos! Pero mira Al fin de tanto se pudrió Al fin de tanto se pudrió Al fin de tanto Miren la chivita que bonita ¿Cuál no? ¿La granadilla? Sí, chula chula Miren Belleza Chula de morro ¿Te parece la mamá? La babosa Sí Belleza Sí Aquí voy Aquí voy Miren Ya la voy a agarrar de sus pequeñas orejas Que casi no tiene O aquí lo tengo No, ahí está el mijé Ahí está Y ahorita como dijo Esto lo vamos a inyectar Porque lo vemos algo muy erizo Lo vemos a este bandido ¿A qué le vamos a poner vitaminas? Vamos, Joder Ay, 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 ay Uy, uy, uy ¿Por qué está teniendo un vito? Miren, miren Qué orejito Tamaño 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 Estamos cuidando el chivito A la niña A la niña Jenny Porque todavía no la hemos entregado Todavía no es de ella Jajaja Hasta que se la entreguemos Es de ella Sí, sí, sí Sí, sí 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 ¿A dónde la amarramos, Joder? No sé, Joder Allá, ahí está el puesto En medio ¿Aquí crees que duerme ahí bien galán? No, no es galán Pero va a dormir mejor que estar ahí en el charco O si no ponerlo ahí que sube arriba No No Tres Y lo llevamos para allá Pero ahí está mojado Está bien, Joder No, sí No, no te estoy diciendo No, no te estoy diciendo Que sea un malán Un resto de leche No Miren, pues Me la voy a llevar para allá ¿Sabes por qué, don Joder? ¿Por qué? Porque pueden venir las vacas más tarde Y ese tribuluto allí Lo pueden pasar Lo pueden pasar Porque Imagínate, todas ellas adentro ya Ya, pues vamos a cerrarla Tengo que cerrar la otra también Esto lo voy a dejar suelto, Joder Esto lo voy a dejar suelto, Joder Esto lo voy a dejar suelto, Joder ¿Se salió? ¿Se salió? ¿Qué bandido este, Joder? Que bandido este, Joder Ah Sí ¿Todos se salieron? No Yo, pues es que no había salido No Se la voy a quitar casi toda la caca, mire ¿Ah? ¿Se salió? ¿Se salió? ¿Le salió la vaca esta? ¿No le dejó leche a la chivita? No Pícaro de jumbo ¿Está bien? ¿Está bien, Joder? ¿Se salió, Joder? Sí Así es que miren ¿Se salió los batallos, Joder? No, no ¿Y qué? Ya le vale ahora Ya le vale madre, Joder Así es que ¿Qué andamos muchachos? Nosotros siempre con JOL Siempre con todas las Cabudas ¿Nosotros aquí andamos? Siempre 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 Viendo a ver qué hacemos No, pero ahí está la calidad Y no se mojan No, aquí no Sí Sí Miren muchachos Miren, ahí está Dumbito Acabamos de inyectar para que se ponga bien Chobotón Acabamos de inyectar para que se repite eso ¿Tu erizo? ¿Qué andas? Se siente algo así como Pues se siente algo dolamado Se siente dolorido por el alto está en agua, Joder Creo que quizás sí ya se lo está afectando Ahorita es Se duele el pellejo Ahorita Pero chula es chulo No, no, no No, no Ya van a ver qué Ya van a ver cómo va a estar entre un par de meses Primeramente, Dios Pero es que es chulo Sí Y está que quiere, Joder Está que quiere caer una buena también ¿Y solo estos dos van a cerrar? No ¿Cuál otro van a cerrar? No ¿Cuál otro van a cerrar? La van a cerrar para que amanezca con hambre No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Miren el nexus Vamos a ver el nexus Amarrando la chivita a la granadilla ¿Estamos contados? Pues por eso Nos vemos Inmisiones Dios les bendiga a todos estos ahí Estamos ¿Estamos?